Esta mañana se realizó la premiación de 10 destacados docentes provenientes de diversas regiones del país a través de la iniciativa Maestro 100 Puntos. Lourdes Hércules nos tiene todos los detalles al respecto. Lourdes, muy buenas tardes, escuchamos la información. Adelante. Gracias Emilio. Y es que en la octava edición de la iniciativa Maestro 100 Puntos, representantes de Empresarios por la Educación, del Ministerio de Educación, de la UNICEF y de otras entidades colaboradoras, hicieron entrega de reconocimientos a 10 destacados docentes que han generado proyectos innovadores en materia de educación. La importancia va en relación a que los maestros son los que realmente inciden en la educación de los niños. Y todos estamos sabidos de que el futuro de nuestro país depende de un país educado. Entonces, lo que queremos con nosotros aquí es resaltar realmente a los docentes, resaltar esas buenas prácticas que ellos hacen en sus aulas, resaltar todas aquellas cosas maravillosas que ellos hacen allá y que muchas veces pasan desapercibidas y reconocerlos públicamente. Algunos de los proyectos generados por los docentes iban enfocados al reforzamiento de la lógica, la matemática, la lectura y la preservación de los idiomas. Es una elaboración de un libro en el idioma materno que es el MAM, que es lo que hablamos en San Juan Ostuncalco. Es un libro que está para colorear, para el trazo de las letras y el abecedario completo del idioma MAM. Espero que los niños lo vayan a aprovechar en los diferentes establecimientos, como también los docentes, ¿verdad?, para que ellos lo pongan en práctica. Los organizadores de esta iniciativa agregan que estos reconocimientos sirven también como un incentivo para que otros docentes generen nuevos proyectos que promuevan y mejoren la educación en el país. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Jorge Hernández. Las zonas 1, 6 y 18 son las áreas donde más se registran hechos de droga y prostitución. Este es el reporte que maneja la municipalidad con relación a 160 parques de la municipalidad tiene en su poder. Vamos con Alberto Cardona, que nos tiene más detalles. Adelante, Alberto, escuchamos. Gracias, Emilio. Muy buenas tardes. Las autoridades de la municipalidad capitalina tienen un reporte de 160 parques en toda la ciudad capital. De estos 160, un porcentaje específicamente de por lo menos unos 23 parques, principalmente en la zona 6, zona 1 y zona 18. Son áreas que se han registrado en los últimos días muy violentas, principalmente en el consumo de personas que se dedican a fumar marihuana y también el tema de la prostitución. Las manifestaciones, las marchas que se realizan en las diferentes áreas del centro histórico y muchas veces estas áreas son propensas a destrozos de las plantas. Y las personas no se dan cuenta que es el mismo recurso de la municipalidad que se tiene que volver a invertir en recuperar estas áreas. Noticiero Guatevisión pudo entrevistar este día a varios vecinos en distintos puntos de la ciudad capital, quienes han mostrado su preocupación, principalmente en horas de la tarde y noche, donde más se generan los temas del consumo de marihuana. Nos hemos dado cuenta que a través de todos estos pronunciamientos y de las actividades que como vecinos realizamos, como ustedes pueden observar aquí la toma de las señoras realizando su gimnasia rítmica de todos los miércoles y otras actividades que como vecinos hemos venido organizando para no solo lograr la convivencia, sino retomar esos espacios. Entonces me parece sumamente importante e interesante este proyecto y que los vecinos estamos en toda la disposición de seguir colaborando, pero también necesitamos recíprocamente recibir ese apoyo de las autoridades, porque nosotros solos nos cuesta, necesitamos el apoyo. La Policía Nacional Civil también tiene un reporte que la mayoría de personas que se dedican a traficar marihuana y cocaína en los parques es un grupo que se dedica principalmente a la distribución de droga a menores de edad. La mayoría de estos hombres y mujeres son de origen hondureño. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias Alberto. 900 jóvenes que viven en áreas marginales de la capital y 7 departamentos de Guatemala participaron en una novedosa feria con la exposición de proyectos que van desde el diseño de modas hasta la mecánica automotriz. Todo un logro de la enseñanza concentrado en el movimiento de educación popular integral y promoción social, fe y alegría. Alumnos de Ciudad Perón y a la Limonada del Rosario y áreas rurales del país modelaron en el Teatro Don Juan Zona 1 sus trabajos sobresalientes creados en los talleres de corte y confección y cosmetodología. Entre los diseños exhibidos destacan vestidos ecológicos elaborados con frituras, vestidos casuales y prendas formales. Estudio en el centro y me ocupo de la área de corte y confección. Como ven mis prendas que ando de vestir yo las confeccioné con esfuerzo y dedicación porque me gusta el taller y también deseo ser un profesional a corto plazo, se podría decir un costurero. Si no puedo seguir mis estudios con esta profesión creo que me puedo desenvolver más enseguida, más en el futuro. La educación técnica que brindan los centros Fe y Alegría busca inculcar en los estudiantes habilidades que les permitan ingresar a la vida laboral. Uno de los instructores indica que la educación aquí es gratuita y que la finalidad es lograr estudiantes con deseos de aprender. La Fundación Educativa Fe y Alegría tiene su sede central en la 12 avenida 2-07 de la zona 1. Ahí pueden contactar con las personas que se hacen cargo de monitorear las 49 escuelas en los distintos puntos de la República. Acceder a nosotros es muy sencillo. Lo que nosotros deseamos es que la persona tenga el deseo de aprender, de formarse y a través de esa formación estar dispuesto a transformar su sociedad en una sociedad más justa, fraterna y feliz. Este programa educativo está dirigido a los sectores más empobrecidos del país y en Guatemala tiene 37 años brindando especialización en áreas de electricidad, gastronomía, corte y confección y textiles. Por una Guatemala en Paz, Jorge Hernández y Eslin Zúñiga. Vamos ahora al reporte del tiempo con Marisol Padilla. Gracias, Emilio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy miércoles persiste este ambiente cálido durante el día. Aunque tendremos temperaturas frescas por la noche y madrugada y un nuevo frente frío se aproxima a la península de Yucatán, este provocará en los próximos días un descenso en las temperaturas y también tendremos cielos bastante nublados, con alguna lluvia intermitente en el departamento de Petén, en la franja transversal del norte y en el occidente. Este cambio de temperatura se espera hacia el fin de semana. Las condiciones del clima para esta tarde es de cielos parcialmente nublados a nubes dispersas en la ciudad de Guatemala, todos los departamentos situados en la costa sur, en los departamentos situados en la franja transversal del norte, esto incluye también Izabal y los departamentos situados en el oriente. No deja de pronosticarse una leve lluvia a llovizna en los departamentos situados en el occidente y en el departamento de Petén. Las temperaturas máximas y mínimas, la ciudad de Guatemala se mantendrá entre los 15 y los 25 grados centígrados, vemos un descenso durante la noche en Quetzaltenango y Totonicapán a 7 grados, a lo largo de la noche también en Zorola podrían sentirse 11 grados, en San Marcos 10 y en Gahuetenango 13. Las condiciones de las temperaturas en toda la costa sur, entre los 34 y 33 grados, Retaruleo, Xuchitepeque, Sescuintla y Santa Rosa, 34 grados para Chiquimula y Zacapa, 31 en El Progreso y 28 para Jalapa. La costa de Jutiapa con 34 como máxima, una mínima de 24, el departamento de Quiché durante la noche podría bajar a los 10 grados, subir a los 24 grados al mediodía y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 23 y los 31 grados. Veamos las condiciones del clima, esto para la ciudad de Guatemala en los siguientes tres días, del día jueves al día sábado tendremos cielos parcialmente nublados, las temperaturas al mediodía bastante cálidas entre los 23 y 24 grados centígrados, descenso durante la noche a 16 grados centígrados. Esto es todo en el informe del clima, que tengan muy buen provecho, regresamos con mi compañero Emilio Gracias al set principal del noticiero Guatevisión. Y este es un servicio social, se busca con urgencia al señor Marcos Aurelio Escobar Mazariegos, de 88 años de edad, quien mide un metro con 57 centímetros de estatura y fue visto por última vez en Villanueva en su residencia. Vestida camisa polo color azul con suéter celeste, pantalón negro y tenis. Si usted lo ha visto o conoce de su paradero, por favor comunicarse con sus familiares a los teléfonos 4378-0008 y 4233-5849. Repito los teléfonos, 4378-0008 y 4233-5849. Ya tenemos entre nosotros a Renato Martínez, que nos da lo mejor de la cultura, tanto nacional como internacional. Renato, bienvenido a esta tarde. Gracias señor, buena tarde. Bueno, para comentarles un poquito acerca de la importancia que tiene el hecho de hacer ejercicio y que muchas personas no tienen la posibilidad de pagar un espacio determinado para realizarlo. Claro. Resulta entonces que un guatemalteco ha viajado a diferentes regiones del país. Visitamos una de ellas porque lleva un mensaje de positivismo a través del ejercicio, pero por sobre todas las cosas para tener cuerpo sano, mente sana, equilibrio y también pues el hecho de llevar una esperanza a quienes pues tienen la preocupación porque tienen algún tipo de sobrepeso por el tema de salud. Y bueno, qué mejor entonces que viajar en este momento a Puerto de San José para conocer los detalles de este atlético hombre que está ayudando a diferentes comunidades de nuestro país. Aquí está la entrega. Nosotros viajamos a un rinconcito de nuestra bella Guatemala y la razón es que descubriremos cómo usted dentro de su comunidad puede llevar un estilo de vida totalmente saludable a través de los ejercicios. No se preocupe por el dinero. Resulta que un entrenador está dispuesto a llevarle a usted en su comunidad diferentes ideas para fortalecer aquellos aspectos importantes en lo mental, físico, espiritual y por sobre todas las cosas, corporal. Quédese con nosotros porque hoy descubriremos precisamente una forma de vida con disciplina y equilibrio. Hablemos que para muchas personas se convierte en un reto personal muy grande cuando no tienen las posibilidades de hacer ejercicio en su comunidad o bien en algunas zonas capitalinas donde no tienen acceso porque la situación económica pues es demasiado precaria. ¿Hay una solución que hoy deseo que comparta usted con nuestro público? Viendo la necesidad básica de muchas personas y mucha gente con sobrepeso que ya se ve en nuestro país es un problema bastante fuerte. Muchas personas, los médicos les prescriben ejercicios y ir a un gimnasio pero lo económico no lo tienen a disposición. Por eso es que hemos pensado en soluciones básicas, ejercicios que se puedan hacer en la casa sin salir de casa, entonces en eso estamos trabajando. Gente que necesita hacer ejercicio y que no tiene los medios, pues tenemos soluciones básicas. Se puede hacer, Renato, cuando uno quiere se pueden lograr las cosas. Y si no tengo dinero, si tengo 20 años, 18 años o más años o menos años y quiero ponerme en forma lo puedo hacer en mi casa. Si no tengo la plata no es el problema, si no tengo el tiempo no es el problema. La situación es cuando uno quiere algo y lo desea, ¿qué hago? Cuando nos referimos a los elementos que pueden conformar un ejercicio de una forma sencilla dependiendo a la comunidad a la que perteneces, ¿de qué elementos hablamos específicamente? Bueno, hay muchos elementos que se pueden emplear a la hora de hacer ejercicio. En esta oportunidad, pues vamos a presentar básicamente el cómo hacer ejercicio en casa utilizando botellas, galones, botellitas de agua, medios galones. Entonces aquí tenemos una botellita de agua, ¿verdad? Que tiene cabal la estructura para utilizarla, para que mi mano la abarque prácticamente, ¿verdad? Esa es una, pero si yo esa botellita la lleno de arena, ya pesa más. Entonces una persona que empieza a hacer ejercicio puede empezar con esto, pero si después siente que ya domina esto definitivamente, puede llenarla de arena y va a pesar tres veces más que lo que pesa una botella de agua. ¿Cuánto pesa una botella de agua y cuánto una de arena? Yo siento que esto pesa aproximadamente unas cuatro libras, ¿sí? Esto ya pesa un promedio, ¿sí? Unas doce libras. Y entonces aquí tengo un galón, ¿sí? Esto es lógicamente más pesado que esto. Y si este galón lo lleno de otro elemento, que sea arena, que sea tierra, no sé, que otro elemento tenga esa persona en su comunidad, en su casa, va a pesar más. Según lo que vaya dominando, la gente se va a ir exigiendo. Lo importante es tener la disciplina de hacer las cosas. Una forma conveniente de entrenar, muy relacionado con la naturaleza, es a la orilla del mar. En este lugar podemos ejercitar nuestro hombro de esta manera. Según el instructor, esto es lo que nos da equilibrio mental, físico y emocional. Ahora, regreso al set principal porque tenemos mucho más que compartir. Rafael Obaya, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Bueno, nosotros nos dan ganas de regresar al puerto un ratito porque estaba muy fresca la bañadita. Además, hacer ejercicio es muy saludable. Bueno, de hecho, la combinación de cultura y deporte hacen un complemento fantástico. Te vimos muy, pero muy alegre entre las olas del mar. Bueno, de las bellezas que nos da nuestro país, visítelas, de verdad. Debemos estar en esos lugares para tener ese relax. Mire, este hombre trabaja duro todo el tiempo, sin embargo, tuvo tiempo también para relajarse un poco. Qué bueno, en buena hora y que estés mucho mejor. A ustedes lo invitamos hoy a las seis en punto de la tarde y, por supuesto, a las nueve de la noche, aquí en su noticiero Guatevisión.